Se peló el pájaro azul como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino era en los cielos profima, mar o cariño Logo el control de los aires, por el que de veras podía Piloteando sus turbides, el americano se veía El hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vía Suelto en suspiro señores, los que acuñaron a morales Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si cariño lo logró, es porque lo merecía El dinero es para ganarse, sonriendo dice cariño Cabe 727, ya no volvieras conmigo No importa que ruta lleves, no importa es el destino Lo siento mucho, primito, no podrás extradicarme Me voy pa'l guamochilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban matarme El diamante en el cerebro, con el de él como un crío Tal vez por eso te río, que era de alemán con el quino En la bella encontré el vuelo, a los mis seres queridos No importa que ruta lleves, 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 no importa que ruta